Saludos una vez más desde el hotel-restaurante Enfoyo de Colunga, que ha vuelto nuevamente a cedernos sus instalaciones para llevar a cabo la entrevista a una persona que está muy vinculada con el Club Deportivo Colunga. Su vida transcurría casi alrededor de lo que era un balón y que si le mencionamos por su nombre en la localidad, en Colunga, quizás poca gente le conozca. Custodio Teixeira. Ahora bien, si decimos el Porto, muy posiblemente y le conozca casi todo el mundo. Sí, por Custodio los más allegados y por Porto todo el mundo, claro. Custodio, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Oye, ¿en qué año viniste para encontrar? Vamos a empezar por ahí. Yo creo que he venido por aquí en el 67. En el año 1966. Efectivamente. ¿Y cuándo te comenzaste a vincular con el Club Deportivo Colunga? Bueno, yo trabajaba aquí en Carabia, como todo el mundo sabe, era balista. Y me gustaba el fútbol. Entonces, empecé a ver partidos. Tenía amistad con gente que ya se fue, como tenía el Rojero. El curado de Baviendes, que fue presidente en Colunga. Y por los circunstancias del destino, pues hablamos de fútbol. Dijo que había sido jugador de fútbol, que había jugado en la segunda división, que es verdad. Entonces empezaba a entrarse, quizás, a pensar que podía entrar a Colunga. Y de ahí no teo la idea de entrar a Colunga y así entraría a Colunga. ¿Recuerdas el año en...? No me acuerdo ya. No lo recuerdas. Sería pues el 70 y pico ya por ahí. Sí, quizás, 71, 72. No puedes ir exactamente porque no me acuerdo. En esa primera etapa, porque sabemos que estuviste vinculado más veces a Colunga, ¿cuántos años dirigiendo al equipo? Yo creía que fueron unos cuatro. Si no estoy equivocado. Cuatro años, quizás. Encontré unos grandes chavales estupendos, tanto de Colunga como de los otros. Éramos todos de aquí. No había nadie de afuera. Juegos excelentes, como Pedro, como... Yo creo que ya te decía que era... ¿Pete? No, el de la chucha. Ah, Andrés. 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 Luis, Ubaldino. Gente con mucha clase, segundo al fútbol, de verdad. Y teníamos un equipo estupendo. Y teníamos una campaña extraordinaria. Y a partir de ahí, pues, comenzé a ser más conocido en el fútbol y tal. Y entrené unos años más también, entrené arriba de Sella, donde me fue muy bien también, etc. ¿Recuerdas alguna anécdota de esa primera etapa en el Colunga? Así un poco... Tengo bastantes y tengo... Algunas que no me salen de la cabeza porque cuando entrenábamos había días muy malos. Sí. Entonces, los señoritos de lastres, para entrenar, eran un poco remolones. Yo agarraba el coche, iba a Marbella... A buscarlos. Y ahí estaban todos reunidos. Yo como los coguí, ahí, ala, para el campo. Qué buena. Así lo hacía. Qué buena, qué buena. Otras veces tenía que ir a buscarlos a la cama cuando los partidos eran muy temprano. Ah, no. Andrés, el... Sobretodo Andrés y Mundo, que era un grandísimo portero. Sí. Esos... Como la noche era muy larga, pues por la mañana había que sacudirlos y tal. Y a mí me tocaba muchas veces. Me tocaba, sí. Bien. Eh... Posteriormente, como estás comentando, estuviste en el rival de Sella del entrenador. Y luego volviste al Colunga. Sí, también estuve alguna vez más en el Colunga. De esta segunda etapa, ¿qué nos podrías contar? La segunda etapa fue un poco más corta porque... Ya eran otros tiempos. Yo tenía menos tiempo también porque mi trabajo no me lo permitía. Estaría más de un año o algo así. Y después lo dejé ir. Puedo contarte muchas cosas porque no me acuerdo mucho de esa época. De la primera, sí, muchísimo porque quedé muy vinculado. Es donde ya fue menos importante. ¿Qué recuerdos tienes en cuanto a las posibilidades de entrenar? Es decir, aparte de los señoritos de lastres, entre comillas, como estás comentando. Sí, sí, sí. Digamos, había gente que estaría trabajando, etcétera, etcétera. Sí, gente, pero la gente era la acción al fútbol era completamente diferente ahora. Ahora... Muy diferente, ¿verdad? La gente en ese tiempo jugaba al fútbol porque le gustaba. No había botas almohadadas. No había ropa térmica para el inverno y ligera para el verano. Cada jugador muchas veces llevaba la ropa para casa para lavar. Había más humanidad. El fútbol hoy está muy robotizado. El fútbol hoy se rique por canones ya que no tienen nada que ver con lo que era en ese tiempo. Campos muy malos. Campos que eran imposibles casi igual al fútbol igual. Hablamos también de unos años que, digamos, esto del cambio climático, llovía mucho. Llovía muchísimo más que ahora. Sí, sí. Llegamos al invierno. Oscurece mucho más pronto. Sí. ¿Qué condiciones para entrenar? ¿A qué hora entrenabais? Entrenábamos a la propuesta de las ocho, set y medio ocho. Teníamos unos focos muy rudimentarios e impuestos de propuesta para poder entrenar. Pero como normalmente iban muy bien en la liga, pues la gente iba. Los jugadores casi nunca faltaban, salvo excepciones que conté anteriormente. Sí. Sí que iban. Había Pepe de Piverda, que era un chaval estupendo, un grandísimo delantero. Trabajaba en la bañería ya en ese tiempo. Y no faltaba. Era de Antuco y allá aparecía. Y todos los demás también. Daba gusto. Era un grupo muy unido. Tenía muy mala leche. La verdad es que sí. Todavía la tengo hoy. Pero ahí al fondo nos llevábamos muy bien. Muy bien. Oye, ¿y la rivalidad con los equipos? La rivalidad era, sobre todo, con la lealtad de Villaviciosa. ¿Había rivalidad con la lealtad? Sí, ya había. Ya había. Ya nos picábamos bastante. Ya... Acuérdame que llevábamos... Perdí muchos y pocos. No me acuerdo cuántos perdí. Un o dos partidos en el primer año. Quizás. Produciábamos la subida. No subimos por circunstancias. Porque nosotros llegábamos. Provinos quizás. Y había otras influencias que quizás no dejaban que tal pasara. Pero con la lealtad sí había ya. Pequilla. Bien. Es verdad que, digamos, el lealtad ahora mismo está en una categoría bastante categoría por encima. Pero en aquellos tiempos estábamos más o menos en la misma. Nosotros, para ver la gran diferencia que había, nosotros tuvimos un campo mucho mejor que las callejas en ese tiempo. Sí. Ahora sí fue remodelado. Está todo muy bien. Pero en ese tiempo, los callejas, cuando llovía aquello, era casi imposible. Ahora ya fue un contenido prohibido. Y en cuanto a vestuarios. Ya le pregunté a Luis también anteriormente. Los vestuarios eran lo que había. Agua caliente sí ya teníamos. Muchas veces exfujaba el que se duchase primero. Igual tenía suerte. El último igual ya no. Pero, por hablarnos de las luchas, me acuerdo un partido que fuimos jugar a Pola de Lena. Pola de Lena. No. No. Perdemos 1-0 con un gol de penalti que mandó al árbitro repetir. Porque el árbitro era de 10 y tenía Canarias de Néstor. Y fue apto. Mundo paró el primero pero volvó a repetirlo. Cuando tocó de ir a las duchas, el agua estaba en bidones por arriba de las casetas. Y nevaba. Ándale. Ándale. Me acuerdo que Mundo salió de la ducha y parecía un pito de estas pequeñas palabras. Sí. Rojo colorado como un tomate. Y me pidió que se secara porque no podía ni moverse. Sí, sí, sí. Para ver las dificultades que había en ese tiempo. Y de lo que es el fútbol actual y la actualidad del fútbol. Sí. Mira, te viene de perlas si hagas este comentario de lo que sucedió en el Enense. Porque una de las anécdotas que contó Luis el pasado domingo, que fue entrenado por ti, fue un partido jugado en Rivadeneva, en el cual había muchísimo frío. Y entró un señor para ofrecerles cierta bebida. Coña. Y que cuando te enteraste... Cuéntanos un poco. ¿Cómo lo dices? No, la historia es fácil de contar porque yo no admití eso. Yo digo que eso no era... Estábamos dentro de un balear, en un campo de fútbol, que eso sería muy bien un bar. Y era un restaurante donde quisiera, pero... Cuando partí de un fútbol, vir con Coña, a pesar del frío, creía que no tenía sentido. Fue lo que... Fue lo que... ¿Cómo salieron los chavales luego a jugar? Bueno, bueno. Pero los chavales salieron a jugar igual que siempre. Sí. Se motivaban ellos solos, eran... En fin. Muy bien. Siempre. Otra de las preguntas que tenemos para hacerte es... La relación entre entrenador y directiva, o directivas, como en tu caso. Yo tenía una buena relación. Porque me acuerdo perfectamente de Tino, Alberto, que era el cura de Vendis, y Luis, que fue alcalde de Coña, también tenía alguna razón, pero menos relacionada. Pero teníamos una buena relación, sobre todo porque el equipo iba muy bien. Entonces no teníamos ningún problema en comunicarnos, en hablarnos, en comentar cosas. Sabes que en ese tiempo dinero no había, porque jugábamos por gusto, por placer. Y siempre teníamos muy buena comunicación, hablando de Castillo. Bueno, dejamos el custodio entrenador y pasamos al custodio persona de la calle. Llega un lunes al Café de la Esquina, por detencionar a uno de aquí de Columna. Comentarios sobre el respecto del partido del domingo anterior con custodio. ¿Qué decía la gente? Bueno, la gente... A mí no me decía muchas cosas. Con coña me imagino, ¿verdad? Pero la gente decía que tenía muy mala leche. Sí. Que era muy impulsivo. Pero que sí, que llevaba el equipo en la mano y es verdad. Yo me hacía respetar y me respetaba muchísimo. También me daba el respeto de otras veces. Y aunque hubiera algún más disco, más y tal, yo siempre conseguía que todo correra bien. Los comentarios eran normales. Cuando ganabas, en esa altura ya era igual, eres muy bueno. Cuando perdías ya no eras tan bueno. Pero en fin, yo, toda la suerte gané más partidos que perdí. Pero muchísimos más. Bueno, vamos a correr ya unos años y nos acercamos a la época actual. ¿Cómo estás viendo al Club Deportivo Colunga a día de hoy? Bueno, yo estoy muy admirado e impresionado. Porque no esperaba, en realidad no esperaba que el Club Deportivo Colunga estuviera donde está. Dado las circunstancias en que el actual presidente del Club Deportivo Colunga lo ocurrió. Pero fue un hombre muy ingenioso. Trabajó muchísimo. Buscó vías de beneficiación que en esa altura no había. Buscó riflas, buscó sorteos, campionates de tut o de brisca o de pocha o lo que fuera. Y sí. Maneras de sacar algo de dinero para el club. Sí, sí. Sacó dinero debajo de las piernas. Trabajó muchísimo. Pero me decía, porque el Club Deportivo Colunga fue muy bien. ¿Y deportivamente? Próximamente muy bien y es curioso que el entrenador de la Colunga actual, José Luis, fue jugador que jugó bajo mis órdenes cuando estaba entrenando en la Colunga. Sí, estuvo. Primero en juveniles y después en incércidas. Estuvo bajo tus órdenes cuando tú entrenabas en la Colunga. Sí, efectivamente. Y me alegro muchísimo porque es buen chaval y está bien. Muy bien. Empezó muy mal este año. El año pasado fue voloso. Nadie esperaba, ni esperaría que era la Colunga. Pero van remontando y creo que llegaron arriba otra vez. Supongo. Una última pregunta y creo que es tan importante como las demás. ¿Qué significa para ti el Club Deportivo Colunga? Como comprenderás, pues yo viví prácticamente en Colunga todos estos años. Y sabes que el Club Deportivo Colunga para mí es el club de mi corazón. Es normal que sea. Porque aquí viví, aquí vivo, aquí están mis hijos, aquí están mis nietos. Y aquí está mi club. Por consiguiente, sí me gusta el club. Sobre todo en los más de la Colunga. Y después en el Sporting Diego, claro. Es decir, llevas a la Colunga en el corazón. Naturalmente. Allá donde vayas. Y llevaré toda la vida mientras viva. Naturalmente. Muy bien, Custodio. Es posible que no te haya preguntado algo que te hubiese gustado comentar. ¿Quieres decir algo más a todo lo que has dicho hasta ahora? Bueno. Quizás el fútbol de hoy que no me gusta tanto como activamente. El fútbol hoy no es... Empezando por los propios jugadores que pasan 90 minutos intentando ganar el árbitro. Muchos de ellos. El fútbol hoy es más... Se rigue más por el sistema económico. En Caturía ya es más superior. Pero en todo caso, ya no hay aquel apego a los colores de la tierra. Hoy el fútbol, igual si no hay dinero, tampoco habrá fútbol. Y eso, pues... A mí me llama la atención porque hay valores que se perderon. Produce un poco de nostalgia en el fútbol anterior. Hay valores que era la unidad, la unión que había entre el club. Porque al final acaban a ver al fútbol porque te gustaba. Hoy... Habrá... Habrá... Habrá todavía gente que gusta. Que loga por gusto. Pero muchos logan al fútbol porque les gusta. Pero también porque vienen los detrás de ese dinero. Sí. Muy bien. Pues bueno. Hemos conocido un poco más a Custodio. Al Portu. Conocido aquí en Colunga como... Como el Portu. Como el Portu. Y... Y nada más que decirte que muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo y... Gracias a vosotros. A una Colunga. Ya tenemos oportunidades. Y ojalá que gane hoy que voy a ver el partido. Muy bien. Muchas gracias por tus palabras. A usted. Hasta luego. A vosotros.